Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy les voy a mostrar este juego de Lala Loopsie Teenies o Tinies y esta es la serie 2, viene con tres figuritas de Lala Loopsie. Así es por la parte de atrás. Anteriormente les he mostrado juguetes de Lala Loopsie. Si no los han visto, pues los invito a que pasen a verlos en mi canal. En la caja de descripción les dejo los enlaces para que pasen a verlos. Bueno, vamos a abrir este paquete de Lala Loopsie. Vamos a abrirlo. Viene con un póster, que más bien es como un checklist. Un flyer, donde nos muestra todas, todas las figuritas de Lala Loopsie que podemos coleccionar. ¡Wow! ¡Me encanta esta! ¡Qué bonita! Por el otro lado son más. En total son 100 figuritas. ¡Wow! Son muchísimas, ¿no creen? 100 figuritas de Lala Loopsie que podemos coleccionar. Pienso que son muchas, muchas, muchas. Vamos a ver qué viene por aquí. A ver, aquí está nuestra figurita número uno. Vean qué bonita esta muñequita. Este es un elefantito. Y luego aquí está esta otra muñequita. Esta es mi favorita. Vean qué bonita. Como pueden ver aquí en este flyer o checklist, no tiene nombre, solamente tiene números. Pero les voy a decir ahorita qué número es cada una de estas figuritas que a mí me salió. Esta figurita de aquí es la número 137. Y me encanta. Está súper, súper bonita. Vean. Este elefantito de aquí es el número 263. Y me encanta. Me encanta su gorrita. Súper coqueto. Súper bonito. Y por último aquí tenemos la número 202. Esta está muy bonita también. Y bueno, amiguitos. Pues ahí están esas tres figuritas de Lala Loopsie. Lala Loopsie Teenies o Tinnies. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorita. Y bueno, amiguitos. En esta ocasión tengo saludos para Fernando Escobedo Esquivel. Gracias por ver mis videos y gracias por tus saludos. A Brittany Rodríguez. Jesús Fernández. Saludos para Daniela Pérez que tiene seis añitos de parte de su mamá, Noemía Araujo. Muchos besitos. Saludos para Vania Sandoval. Sofie Vaz. Saludos para Lisette Díaz que tiene cuatro añitos y que se la pasa todo el día viendo mis videos. Muchas gracias. Qué linda. Ismael Ruiz dice que su hija quiere ver más videos de Shopkins y muy pronto voy a estar trayendo más videos de Shopkins. María Víctor y Castro Parro. Muchos saludos. Saludos para Belén Juárez que hace unos días me dijo que la saludara porque iba a ser su cumpleaños. Muchas felicidades. Los mejores deseos para ti y gracias por ver mis videos. Saludos para Sofía Tapia, Jacqueline Mogollón, Perla Mendoza, Lovely Play Doh, Mundo Virtual, Claudia Trujillo, Super Ale que dice que tiene ocho años y le gustan mucho mis videos. Qué linda. Muchas gracias. Saludos también para Karina Belmonte, Star Song, Brenda Irais. Espero que así se diga tu last name. Scrapta Maris. Saludos también para Mónica LPS, Valentina 2014, Lizzy Sánchez, Mayrim Contreras. Muchos saludos también para María Franibel, de parte de su papá que se llama Jonathan Crafter. Muchos saludos. Y también saludos para Aileen García Pérez que tu papá me ha pedido que te salude. Muchos besitos. Gracias por ver mis videos. Un saludo también para Paloma Castorena Cisneros. Gracias por ver mis videos. Manuel Amador, Guiuli Maris. Y bueno amiguitos, pues eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos, todos ustedes que ven mis videos. Los quiero, los amo, los adoro, se los agradezco muchísimo. Ya saben, si les gustó este video, pues regalenme un like o un me gusta. Déjenme sus comentarios. Compartan este video y síganme por Facebook. Los quiero muchísimo amiguitos. Hasta luego. Bye, bye.